aplazan audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra Tecachi. Asimismo, le voy a leer rápidamente lo que tengo aquí sobre esto y luego les voy a dar mi opinión sobre el tema. Las manos negras ocultas detrás de este asunto y quiénes se han levantado para hundir al rapero Tecachi. Le voy a leer rapidito lo que tengo aquí. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 25 a las 9 de la mañana el conocimiento de solicitud de medidas de coerción contra el rapero Tecachi quien está acusado de presunta violencia de género contra su pareja la exponente urbana Yailin Lamaz Viral. Así como ustedes escucharon, Tecachi Cisnay está siendo acusado por violencia de género. Esta ocasión la madre de Yailin es la que ha puesto una denuncia, una querella contra Tecachi supuestamente por agredir a su hija Yailin Lamaz Viral. Y las pruebas que ellos mostraron o han mostrado sobre los videos que han salido a las redes sociales fue de un acontecimiento sucedió el 29 de agosto del 2023 que fue la fecha en que hicieron el bautizo de Catleya. Déjame ver agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Pero cinco meses después es que la madre de Yailin sale haciendo esta denuncia cuando supuestamente sucedió lo que pasó en ese día. Ustedes saben que el 14 de diciembre del año pasado del 2023 surgió la polémica de que Yailin Lamaz Viral estaba presa en una cárcel de Miami. Pero días antes se hizo una foto viral de Yailin Lamaz Viral agolpeada. Entonces ese mismo día en la noche Yailin Lamaz Viral en una videollamada con su abogado en ese entonces que fue Andrés Toribio que representaba al mismo Tecachi en ese entonces salió desmintiendo de que Yailin Lamaz Viral no había sido agredida por el rapero en ningún momento. Y que ella estaba en perfectas condiciones. El mismo abogado Andrés Toribio dijo que Yailin Lamaz Viral no había sido agredida. O sea, que su clienta no había sido agredida por su cliente en ese entonces Tecachi Cisnay. Eso fue como el 10 de diciembre, algo por ahí. Pues el 14 de diciembre sale a la luz por vía de una llamada que Yailin Lamaz Viral le hizo a Santiago Matías a los Fockel y él hizo esto público. Desde ahí viene el meollo de que Tecachi ha golpeado a Yailin Lamaz Viral. Pues en esos días Yailin Lamaz Viral fue detenida en Miami y me pagaron una fianza, 9 mil dólares, bla, bla, bla. Entonces de ahí para acá viene un chipeo entre Alofockel y Tecachi Cisnay. El chipeo de Alofockel y Tecachi Cisnay viene a raíz de unos celos que Santiago Matías tiene contra Tecachi por Yailin Lamaz Viral. Al Tecachi Cisnay percibir las maquinaciones de Santiago Matías a los Fockel y la astucia de Santiago Matías a los Fockel vinieron los choques porque Santiago Matías a los Fockel tenía un plan de trabajo con Yailin, lo cual expuso para ver si se llegaba a un acuerdo y trabajar. Tecachi no entró en ese acuerdo. E incluso en un momento a los Fockel en un live dice, no, porque él piensa, él ahora no quiere que Yailin trabaje con todo el que se le acerca, hacer un contrato de trabajo con Yailin, él dice que no, bla, 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 y por ahí viene el meollo. De que Tecachi no quiere entrar en un acuerdo de trabajo con respeto a Yailin, ya que Tecachi es parte representativa de la carrera artística de Yailin en estos tiempos. Por eso, Santiago Matías a los Fockel tiene unos celos contra Tecachi y quiere alejar a Tecachi a como de lugar de la vida de Yailin, la más viral. Al querer lograr esto y no ha podido porque Yailin no ha cedido a esa petición, ahora Santiago Matías lo que quiere es hundir a Tecachi, ya que Tecachi y Cisnay estando preso no va a tener la manera de cómo manejar a Yailin. Entonces, ¿qué hace a los Fockel? Bueno, no hay manera de yo llegarle a Yailin, no hay manera de yo acabar con la carrera de Tecachi. Déjame ver ahora. Se entera Santiago Matías a los Fockel. La madre de Yailin acude a la procuraduría o a la fiscalía, mejor dicho, con el abogado Andrés Toribio a ponerle una denuncia a Tecachi Cisnay por agresión a Yailin. Entonces, luego de haber pasado todo ese tiempo, escuchen bien, porque la denuncia y la prueba que ellos están sacando es del 19 de agosto, que fue el bautizo de Catleya. Después de pasar todos esos meses, ahora es que a ellos les duele lo que pasó anteriormente. ¿Pero por qué? Porque ya ellos no tienen break con Tecachi. Ya no van a haber beneficio de Tecachi, porque Tecachi no quiere trabajar ni con Andrés Toribio ni con ninguna de esas gente que quieren buscar ventaja con Yailin Lama Viral, a sabiendas que anteriormente Tecachi ha venido alejando, sacando de alrededor de Yailin toda esa persona que de una u otra manera han querido lucrarse con la entrada de dinero con algo material de Yailin Lama Viral. Tecachi, al darse cuenta de esto, ha venido alejando, sacando, fufu, toda esa cizaña del trigo. En el día de hoy, era la audiencia de conocerle medidas de coerción a Tecachi Cisnai, lo cual el Ministerio Público está pidiendo un año como medida de coerción. Oigan bien, un año como medida de coerción. De ahí para allá, cuando se cumple ese año, es que van a ver cuánto le van a cantar a Tecachi Cisnai. Pero por lo pronto, el Ministerio Público solicita un año de medidas de coerción. Cosa que yo veo injusto. Veo injusto. Un año de medidas de coerción contra Tecachi. Entonces, llega hoy Wanda Díaz a la fiscalía. Pero, ¿cómo llega Wanda? Llega en una silla de ruedas. Llega y se pone a gritar. Dice que le duele lo que Tecachi hizo con su hija. Hacen cinco meses. Pero después de esos cinco meses, ustedes saben todo lo que ha pasado en la vida de Yailin y entre ellos mismos, que han compartido juntos y de todo. Entonces, como se armó esta trifulca, ahora la mamá de Yailin sale y que gritando, llega en silla de ruedas. La gente dice que llegó en silla de ruedas, porque se hizo anteriormente una lipo, que esto y que lo otro. Yo he conocido personas que se han hecho lipo. Y no tienen que andar en silla de ruedas. Eso es pantalla. Llenar requisitos ante la fiscal para que le conozcan medidas de coerción a Tecachi. Pantalla contra Tecachi. Y que gritando. Sale Wanda diciendo de que no ha recibido ningún dinero por la lipo que se... por la cirugía que se había hecho. Porque en los medios y las redes sociales dijeron que Tecachi era que estaba detrás de esto, que fue con el dinero de Tecachi. Entonces, luego dicen que fue un intercambio. ¿Intercambio de qué? Wanda es alguna figura pública. Wanda tiene esa gran cantidad de seguidores. ¿Cuántos intercambios? ¿Cuántas publicidades hay en la página de Wanda? ¿Cuántas publicidades hay en la página de Wanda? Por eso es que dicen Santiago Matías Salofoques le dio 2.5 millones de pesos a Wanda para bregar este meollo en contra de Tecachi. La publicidad, el intercambio que se ha hecho. ¿Ustedes saben a dónde ha sido? Yo he visto muchas publicaciones en la página de Reconocido. De que Wanda fue a tal clínica y se hizo una cirugía ahí. De que Wanda se hizo la dentadura en tal clínica. Esos son los intercambios en esas páginas. Porque Santiago Matías es un tigre. Él no va a hacer esas publicaciones de que Wanda fue a tal clínica en su página porque la gente le va a llegar. Él llega a un acuerdo con esta página grande también para que le den la publicidad a la clínica. Y estos son los acuerdos publicitarios. Pero no vengan ni que fue Wanda ni que fue a tu fe. Esa es la mano negra que hay en este caso de Tecachi. A los Fokers meneando todo por debajo. Porque quiere hundir a Tecachi 6ix9ine. Después que lo desafió públicamente. Cuando Tecachi salió en un live anteriormente diciéndole ven para Miami entonces a veces si es verdad que tú tienes los cojones. Sale a los Fokers respondiéndole en otro live diciendo yo no voy para Miami porque yo no sé qué. Ven tú aquí a Dominicana. Entonces cuando Tecachi sale en Dominicana haciéndole el video oye aquí en tu país que es lo que me cae en tu madre, en tu mujer, en tu hijo, en ti. Después sale a los Fokers de que él no tiene que responderle a Tecachi. Pero después que fue él que lo desafió. Ahora viene y dice que él es lo más diplomático que él, que tú y que lo otro. Y le dice a Tecachi yo sé cómo va a terminar este asunto. Ahí está el asunto. Días después, Tecachi preso. Abobiado. Una llamada con Wanda. Wanda, usted piensa tumbar eso con Tecachi. Voy a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Dice Wanda. ¿Por qué? Está compuesta con Santiago Matías. Está compuesta por Santiago Matías. Wanda. Para hundir a Tecachi. ¿Por qué se benefició tanto de Tecachi 6ix9ine? Déjenme ahí su comentario que ustedes piensan con respeto a esto. Denle like al contenido. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en mis redes sociales en todos los lados. Estoy como el Berro Music. Nos vemos en otra entrega. Que papá Dios me lo bendiga. Bye. ¡Oh! ¡Oh!